Va a ser un feriado atípico, va a ser un feriado raro, no va a ser un feriado turístico, sino va a ser un feriado más que nada para que la gente, como se está pidiendo por todos lados, que se recluya. La política nuestra fue, bueno, teníamos reserva, teníamos gente alojada en este momento en el hotel que se piensa retirar entre lunes y martes, con pasaje adquirido, todo, que se le hace muy difícil cambiarlo porque no solamente hay gente de acá de Buenos Aires, nosotros tenemos gente que está de Entre Ríos, con ya pasaje aéreo y todo, y bueno, están esperando porque ya llamaron a las compañías aéreas y no les cambian el pasaje y todo, entonces, bueno, están quedándose acá, que por lo menos dicen que están más tranquilos que en otros lados. Sí, había arrancado este feriado hace un tiempo atrás muy bien, con mucha demanda, nosotros teníamos en su momento casi un 60, 65% de ocupación para ese feriado, pero bueno, ahora, desde el momento que el municipio, con un buen criterio, adopta la medida de que nosotros tenemos que reducir la capacidad a un 50%, de lo cual hay que ver si es sobre la cantidad de plazas o sobre la cantidad de habitaciones, porque eso también puede ver, o sea, qué es lo que va a ser, que lo hemos consultado y no nos confirmaron bien. Pero bueno, empezamos, hay mucha gente que está llamando, hay gente que está con miedo de salir de su casa, esto está pidiendo la cancelación, gente que por ahí no quieren que le devuelvan el dinero, porque dicen que en este momento está todo barro, todo bien, entienden, pero también tienen que entender que tanto los bancos, Arba y todo, nos hacen retenciones cuando nos depositan nosotros, a esa gente también le hacen retenciones para hacer un depósito, y si yo se los reenvío, o sea, va a recibir prácticamente de 2.000 pesos, limpia esa gente, le va a quedar, qué sé yo, 1.600 pesos. Y en el caso nuestro lo mismo, entonces bueno, están viendo, evaluando, de que lo dejen así, bueno, y más adelante se verá que es la política que tomamos, nosotros estamos, o sea, estamos abiertos porque tenemos gente y no podemos echarla. Otros colegas ya cerraron, otros tienen el mismo problema que tenemos nosotros, con gente adentro del costo, estamos minimizando la capacidad, nosotros acá, por ejemplo, fraccionamos el desayuno, tratamos de que, pese al espacio chico que tenemos, bueno, si tenemos 10 personas alojadas, que vayan desayunando de a tandas de 4, de 2, separados, tratamos de cumplir con todas las normas que vamos viendo, que van apareciendo, porque no hay nada, para esto no había nada armado, se va trabajando lamentablemente sobre la marcha, y bueno, y ver, qué sé yo, también es un tema, yo te contaba, tengo empleados mayores de 60 años que la verdad que no saben qué hacer, viste, porque, bueno, les dimos unos francos, una licencia, pero una licencia que no es de vacaciones, porque sería ilógico dar una vacación para encerrarse en una casa, pero también eso lleva a un costo que lo estamos absorbiendo nosotros los comercios. Yo esto lo veo muy bien todo, pero también creo que tenemos que ver que hay muchos comercios que están pagando alquiler, hay muchos comercios que están pagando empleados, cargas sociales, todo, que bueno, que si esto va a bajar, porque ya de por sí está bajando, falta cruces enfrente al supermercado y veas que hay menos gente, en el pueblo hay menos gente, todo se va a hacer muy difícil, esperemos que esto, esto lamentablemente recién comienza, y esperemos que no sea muy largo, porque va a tener muchas consecuencias para todos, para el país, para nosotros, para el gobierno nacional, provincial, municipal, los comercios, todo. Lamentablemente es algo que no es nuestro, pero ligamos el cachetazo. Mucha gente, o sea, por ejemplo, nosotros lo que avisamos e informamos, porque tenemos contacto con la gente de los parques, de Mundo Marino, Terma, ellos, bien, le decimos, miren, nosotros no sabemos, al principio decíamos, no sabemos si ellos van a abrir o no, si se especula que van a abrir en el feriado, que todo hace creer que no, o sea, tenemos la confirmación de que no van a abrir, ya incluso por decreto municipal, no digo que le prohíben, le están diciendo que no abran, y obviamente que la gente de los parques lo ha acatado, no solamente Mundo Marino y Terma, sino los demás parques que hay, pero bueno, entonces vos le decís, mire, mire que si usted viene para Mundo Marino, para Terma, no va a estar los parques funcionando. Y la gente te dice, igual, yo quiero salir de esto, o sea, la psicosis que se vive es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, también les planteamos que tomen conciencia, si vienen en un micro, que no saben con quien viaja al lado, este o el otro, pero bueno, hay gente que sí quiere venir a volver como para que, dice, despejarse la mente. Y bueno, esa gente sí quiere venir y nosotros, mientras que cumplamos las normas que nos fija el municipio o las ordenanzas vigentes por el Estado o la provincia, los vamos a tener que albergar. Nosotros somos un hotel que años está cerrado, abierto todo el año, o sea, solamente el año pasado cerramos el mes de mayo por un tema de que había que hacer mantenimiento que sí o sí se tenía que mantener cerrado, la idea era este año por ahí cerrar unos días, todo, pero bueno, ahora hay que ver esto, no sabemos qué va a pasar mañana, porque hoy te digo, nosotros estamos así con, tenemos gente, pero bueno, si a mí me manda alguien la orden de que tengo que desalojar el hotel y, o sea, devolverle el dinero, se lo devolveremos, lo veremos, lo hacemos, pero no, no sabemos, no, es un descontrol total. Por ejemplo, Pinamar hoy sacó un comunicado que cierra todo, GESEL va a estar abierto el 50%, Mar del Plata reduce las capacidades también a un 50% y está intentando de que todos los trabajos que se puedan hacer en domicilio se hagan domiciliarios. Nosotros no podemos hacer algo domiciliario, no, o sea, entonces, bueno, han fijado en algunos lugares las compras online y que te las lleva una persona a tu casa, qué sé yo, bueno, va a haber que ver y esto, o sea, yo digo que no dejarlo pasar, tomémoslo, seamos responsables, pongámonos serios, pero tampoco entremos en una crisis. O sea, por ahora acá venimos bastante bien, los casos aislados, hasta ahora por suerte no hay nada positivo y esperemos que sea así en el Partido de la Costa y todo lo que sea zonas aledañas. Pero bueno, no hay nada, o sea, viste, acá, qué sé yo, también yo hago un planteo. Italia tiene muchísima menos población que nosotros y tiene un montón de cantidad de gente muerta, infectada y todo, nosotros todavía no llegamos a eso. Creo que estas medidas que estamos tomando ahora son para evitar llegar a eso. Lamentablemente no va a terminar en dos fallecidos o tres y en 60, 70 afectados. Lamentablemente la realidad es otra. Pero bueno, tratemos de que la curva vaya para abajo y nos siga subiendo. ¿Qué opinas de los alquileres particulares? Bueno, sabemos que algunos se adhieren a esto, pero otros no. Mirá, este es un tema, nosotros desde la asociación hotelera, desde FEGRA, que es nuestra ente que nos rige, venimos luchando contra el alquiler e informar, le llamamos nosotros, ¿no? Porque no hay medidas de seguridad, no tributan, es una competencia leal hacia nosotros todos. La palabra ayer, yo estuve charlando con el secretario de Turismo de la Costa, dijo que ellos iban a salir a controlarlo. Yo lo veo difícil. Creo que sí le pido a esa gente que si tienen hoy por hoy 3, 4 cabañas, 5 departamentos, no alquilen todo, que sea moderado. O sea, porque si nosotros como hotelería nos obligan a un 50%, que ellos lo prevean. Ahora, ¿qué pasa si pasa como pasó ayer en Montehermoso, que hay una influente gente impresionante y bueno, y tenés que darle albergue? O sea, a mí va a ser fácil controlarme porque soy un hotel registrado, pero una casa que no está registrada, ¿a quién la controla? ¿Cómo lo podés controlar? También, o sea, una de las cosas, yo pedí al secretario de Turismo que, bueno, que se prevea esos benditos carteles de gente móvil que está ahí parada sobre el tala, que, bueno, por esta vez no lo pongan. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver. Vuelvo a repetir. Podemos tener 10.000 controles, pero esto nace de la conciencia de cada uno.